Este vídeo me da miedo, inclusive... Estoy aquí un poco escondido porque yo creo que ya han llegado otra vez... Escucha ese ruido... Ya están llegando los extraterrestres otra vez... Como me pillen desnudo, como la otra vez... Me introducirán por el culo cosas que no me gustan y me interesan... Que yo creo que los extraterrestres con todos los poderes y el avance que tienen... Porque cojones tienen que ir metiendo aún cosas por el culo de los seres humanos... Si se supone que han cruzado la galaxia... Yo creo que tienen las herramientas necesarias y suficientes para dejar a los seres humanos en paz... Que cojones buscan dentro del culo... Si solo van a encontrar mierda... Los extraterrestres deberían ir avanzando ya en el planeta Tierra... Y de ir dejando ya de meter cosas... Y tampoco... Me gusta el tema de que vayan cortando trocitos de pilila... Ni que me introduzcan puños por la boca tampoco me interesan... Y sus pililillas son muy pequeñas... Y me las introducen por dentro de las orejas... ¡Mau! 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 A los extraterrestres les gusta muchísimo introducir cosas por los orificios de los seres humanos... ¡Espero que lo digan otra vez ya! ¡Estoy casado de los seres humanos! Porque son los que llaman a los aliens... Con las bombas nucleares... Hacen... Y entonces ellos lo escuchen desde la otra parte de la galaxia a la bomba... Y acuden para que no destrocemos todo el universo... ¡Mau! 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 Estoy muy cansada... De que vayan nunca a correr... Los extraterrestres... ¡Mamau! ¡Mau! ¡Mau!